Bueno chicos, antes de empezar el vídeo me gustaría que os suscribierais al canal de un amigo que se llama Young Gaming en el que tendré mucho contenido en su canal, como Call of Duty, Clash Royale, de todo, aquí lo estáis viendo Este es su canal Y bueno, ya les dejo con el vídeo Ya, 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 ya En esta página que también os enviaré en la descripción Aquí Me enviará aquí Tendremos que estar aquí el MSL AXE Y seguir los pasos de este vídeo que lo pone Y ya cuando hayamos hecho eso, le hayamos clicado en el MSL AXE Le hayamos descargado Si usáis Windows, le dais aquí Y si usáis OX, le dais aquí Bueno, lo que hay que hacer es darle Cuando ya he instalado esto también Download for Windows, haber visto el tutorial Tenemos que darle a Get Account Le tenemos que dar, no soy un robot Seleccionar los cuadrados de las... Vale, ahí Ahora todas las imágenes de escaparate de tienda Toma, ya Y... Pero, madre mía ¿Más? Ah, sí, este Este Es que cuando lo hacéis un montón de veces ¿En serio ahí? Sí Todas las capas de las tiendas Y... No sé, yo estoy clicando casa Automóvil Mariflores Todas las imágenes de una casa Este Espérate, espérate Lo voy a volver a hacer Lo voy a decir que... Le deja todo Espérate, voy a reiniciar otra vez la página Le damos... Porque si la hacéis es vuestra primera vez Todos los números Esto sí Los números, nada más Vale Números de calle Vale, a ver Ya Vale, por fin Y le damos a resta con Aquí nos saldrá nuestra cuenta premium Esta será La tendremos que dar a... Copiar Zowen Y... Espérate Un momento Ahora tendremos que meternos nuestro... Eh... Minecraft premium A ver Yo tengo el launch original Así que no pasa nada Le damos aquí Opción Premium mod Aquí Mira Y ya cuando la deis al... Al copiación Zowen Tenéis que tener el programa puesto Vale Eh... El programa tenéis que tener puesto El authentication Que... Este Que os he enseñado antes Pues mira Lo que tendremos que hacer es Copiar esto A mi no me va a dejar Porque no tengo el programa puesto Tenemos que darle aquí A copiar Lo pondremos aquí Y la contraseña Nos la tenemos que inventar Por ejemplo Yo pongo Xerox Vamos inventándola Xerox No me va a dejar Que ya lo he dicho antes Porque no tengo el programa puesto Lo ves Me pone que incorrect Pero si lo tenéis El authentication Ah si Una cosa que no he dicho La podéis regenerar las cuentas Cada 5 minutos Vale Podéis tener todas las cuentas Que queráis Por si no os gusta El skin Etc Bueno Esta es la Authentification Este es MSLX Mohan Tenéis que darle Mirad Aquí podéis ver el vídeo entero Para ver como hacerlo Vale Que es que a mi no me va a dar tiempo A hacerlo Así sería más o menos Y ya luego Que no lo explica Tenéis que poner Espera A ver No me digas que lo voy a tener Vale, vale Lo tengo aquí El usuario No lo toquéis Vale Que ese va a salir ya Cuando metáis cualquier servidor Os podéis matar en Kuvercraf En cualquiera Lo repito otra vez Tenéis que poner Esto que parece La contraseña Aquí arriba Y vuestro Y vuestro Contraseña La pone aquí abajo Vale Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Mucho el vídeo Vamos a intentar Llegar a la meta De 3 likes Os dejaré aquí También Os dejaré aquí En pantalla Mis otros vídeos Que estoy haciendo Y bueno Esto es todo Adiós